Las primeras jornadas de acceso abierto en nuestra universidad. Estas jornadas se enmarcan dentro de la Semana Internacional dedicada a este movimiento de acceso libre al conocimiento y a la cultura que se ha convertido en una tendencia de dimensión mundial con seguidores en muchos ámbitos de nuestra sociedad. Nuestra biblioteca universitaria está comprometida con este movimiento y fruto del mismo es el repositorio institucional que se les presentará a lo largo de estas jornadas. Por otro lado, estamos trabajando en la firma por parte de la Universidad de la Declaración de Berlín. Esta sesión de hoy costará de tres partes. En primer lugar, Alcira Macías nos va a hablar sobre la gestación y desarrollo de este movimiento y los principios técnicos y requisitos que hacen posible este tipo de comunicación. En segundo lugar, Marifé Rivas tocará aspectos relativos a los derechos de autor. Y finalmente, Amparo González nos enseñará cómo está organizado nuestro repositorio y cómo nuestros investigadores deben trabajar con él. Estimamos que esta parte durará como una hora y cuarto más o menos. Y al final tendremos un turno de preguntas, comentarios o sugerencias. Y luego daremos un café y un pincho en la sala roja que está al lado de la biblioteca. Que está ahí en el patio de la biblioteca. Sin más, le paso la palabra a Alcira Macías. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a explicar la parte de lo que es el acceso abierto. Quizás sea la parte más teórica. Pero bueno, creemos que es necesario conocer por qué están dándose todos este tipo de proyectos y por qué es algo que realmente debemos conocer. En primer lugar, vamos a ver la evolución que ha tenido este movimiento, las razones por las que tiene fuerza y la definición que se le da. Posteriormente, seguiremos con el apoyo social que ha tenido, cómo se implementan proyectos de open access, la importancia de cumplir estándares y de ser interoperables, y luego las ventajas de publicar en abierto y las reticencias normales en los autores. En primer lugar, pues el movimiento open access surge principal, o sea, hay algún proyecto que podría ser anterior a esta fecha, pero en realidad comienza en los 90. Y comienza en los 90 porque se dan una serie de circunstancias que lo hacen posible. En primer lugar, los avances tecnológicos. Recordemos que en el 86 aparece Internet con el protocolo TCP y P. Posteriormente aparece la web, más tarde Google, que revoluciona todo lo que es búsqueda de información en la red. Y luego, por otra parte, también los ordenadores pasan de ser un producto pesado y caro a ser algo cotidiano en nuestras vidas. Los usuarios se acostumbran cada vez más a usar estas herramientas y cada vez hay más publicaciones en formato digital. Entonces, la evolución que sigue el movimiento open access, pues es, como digo, arranca en los 90. Los principales hitos que hay son, en el 91 se crea el repositorio digital Archive, que es el que se dedica a física y matemáticas. En 1994, Stephen Hannard publica una propuesta subversiva. Este autor es una persona muy importante en este tipo de materia porque es el que impulsa la peer review para dotar de calidad a la literatura científica. Y este señor publica un artículo en el que habla ya de Internet como una vía adecuada para la aplicación científica y critica duramente el papel de los editoriales tradicionales en este artículo. Posteriormente, ya en el 95 empiezan a aparecer las primeras revistas en formato digital. En el 97 se crea otro repositorio que es de psicología, que es Coff Prince. Y en el 98 ocurre la llamada crisis de las revistas y en el 99 se crea la OAI, que es parte de aquí. Analizando un poco esto, vamos a ver lo que es la crisis en las publicaciones científicas. En el 98 se da una desproporcionada subida de precios de las revistas científicas. Y por otra parte, las editoriales imponen a los autores unas condiciones durísimas para distribuir su... en cuanto al derecho de copilidad y que tienen que cederse para difundir su trabajo. La subida de precios es de tal calibre que por primera vez en el 98 las bibliotecas universitarias tienen que disminuir el presupuesto que tienen para libros para poder mantener las suscripciones que tienen. Y se comparan gastos y se llega a la conclusión de que se gastan un 152% más de dinero en adquirir un 7% menos de títulos en 1998 que en 1986. Entonces estamos hablando de una importantísima subida. Y por otra parte, tenemos luego la paradoja de la publicación científica tradicional. Un investigador o unos investigadores que pertenecen a diferentes instituciones de investigación están llevando a cabo un trabajo que financia la institución a la que pertenecen. Este trabajo para conseguir un reconocimiento tiene que difundirse. Entonces se dirigen a las editoriales de revistas, pasan una revisión por pares y se publican. Se calcula que solamente se publican como un 11% de lo que llega a las editoriales. Y después de publicado, como han cedido todos los derechos, la institución que financia la investigación inicialmente se ve obligada a pagar de nuevo la suscripción de la revista para poder acceder a la literatura que ellos mismos produjeron. Entonces digamos que las editoriales están consiguiendo unos beneficios económicos muy altos solamente debido a la necesidad que tienen los autores de dar difusión al trabajo que realizan. Esto es una situación que genera un descontento a todos los niveles. A los investigadores autores porque no consiguen la difusión que deberían tener al trabajo que realizan. Los lectores porque no pueden consultar lo que necesitan. Y las bibliotecas porque tampoco pueden satisfacer las necesidades de sus usuarios. Como respuesta surge la OAI, que es la Open Archive Initiatives, que se reúnen en Santa Fe Nuevo México con la idea de desarrollar unos estándares y promover la interoperabilidad entre los archivos que hemos comentado anteriormente que existían. Existían ya archivos digitales por ahí. Lo que intentan es conectarlos y para ello van a intentar establecer unas pautas técnicas que lo permitan. Posteriormente, no solamente se dieron cuenta de que esto no era solamente válido para artículos científicos, sino que se podía extender a todo tipo de material digital. Las decisiones que toman a través de diferentes reuniones es que van a basar la búsqueda de información en una búsqueda centralizada. Y que el esquema para describir los materiales que albergan es un esquema de metadatos muy sencillo que le llaman duplicore no cualificado. Lo que ocurre es que no tiene por qué ser este en exclusiva, sino que admiten que puede haber otros que sean más completos. Vamos a ver qué significa esto. Para entender lo que ellos promueven hay que entender lo que son estos conceptos. Metadatos son aquella información que se añade a los contenidos para poder ayudar a su identificación, descripción y localización. Es decir, son información que van a describir al objeto digital que tenemos que difundir. El identificador único es lo que se suele dar Marta Mendoi, que igual alguien ha oído, que es la información que permite localizar ese recurso en la red. Es un identificador único que va a encontrar el recurso. Los proveedores de datos son las entidades que poseen datos y metadatos y que están dispuestas a compartirlos. Y el proveedor de servicio es aquella entidad que recolecta los metadatos expuestos y ofrece servicios añadidos. Esto luego lo vamos a ver en el caso nuestro, los servicios que se ofrecen. Entonces, ¿la comunicación cómo se establece? Pues está el proveedor de servicios, que sería, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que hay muchos en Google Scholar, voy a poner un ejemplo, que viene a los repositorios que están en cada una de las instituciones y le hace una consulta para llevarse los metadatos que tenemos aquí expuestos. Estos metadatos en un formato XML van al proveedor de servicios que los almacena. De manera que cuando un investigador busca, va a buscar aquí, va a buscar en el proveedor de servicios. Bien, pues seguimos para adelante en el tiempo. Y nos encontramos, bueno, que hay un apoyo. La versión OI-PMH se publica en el 2001. Y en el 2002 también ya hay un grupo de científicos, intelectuales, responsables de bibliotecas digitales, etcétera, que se reúnen para evaluar el futuro de la publicación científica. O sea, se dan cuenta de que la manera en que están publicando sus trabajos no es la manera que les gustaría y se reúnen para analizarlo. Lo bueno de esta reunión es que por primera vez se define el concepto de acceso abierto, que luego en las declaraciones de Betesda y Berlín aparece corregido, pero mínimamente. Entonces, las reuniones estas concluyen con unas declaraciones que posteriormente la gente va a apoyar. La definición de acceso abierto que se da es esta. Es, se entiende por acceso abierto a la literatura científica a su libre disposición en Internet para que cualquier usuario la pueda leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir o realizar cualquier otro uso legal de la misma sin barreras financieras, técnicas ni de cualquier otro tipo. La única restricción es dar al control sobre la integridad de su obra a los autores y el derecho a ser citado y reconocido adecuadamente por su trabajo. Esto quiere decir que a pesar de que nosotros encontremos cosas por Internet no podemos hacer lo que queramos con ellas. Podemos hacer lo que el autor nos haya permitido que hagamos. Bueno, pues una vez que se publican las declaraciones de Budapest, Betesda y Berlín hay un montón de entidades que las firman y que las apoyan. Entonces, bueno, estos son unos ejemplos que ahora vamos a analizar con más detalle. Es relevante, por ejemplo, el Instituto de Salud Americano o la UEL CONTRAS que obligan a sus investigadores ya a publicar en abierto todo el resultado de la investigación que estos financian. O sea, si la UEL CONTRAS da un dinero o financia una investigación sobre algo el investigador está obligado a publicar en abierto. Lo mismo pasa con Harvard y pasa con una serie de universidades prestigiosas en Estados Unidos. Esto evidentemente tiene como consecuencia que las editoriales de revistas cambien su actitud frente al acceso abierto porque en principio eran súper contrarios, pero una vez que se dan cuenta que entidades prestigiosas de investigación no les van a publicar en sus revistas porque el investigador no puede hacerlo, cambian su postura. Vamos a analizarlo con más detalle en el punto este de apoyo social. Vamos a ver lo que hacen las entidades. Bueno, pues toda entidad financiadora e institución que apoya el acceso abierto lo primero que hacen es firmar la declaración de Budapest o la versión posterior de Berlín. En estas UEL que os he pasado se pueden ver cuáles son estas entidades que han firmado. Y por otra parte, otra manera de apoyarlo es aprobar el mandato. Es decir, obligan al depósito en abierto de todos los resultados de la investigación que ellos financian. En estas dos URLs también podemos encontrar quiénes son y qué condiciones se imponen. Vamos a analizar dos ejemplitos, pero para ello hay que saber bien lo que es esto. La preprint es la versión del artículo que se envía a la editorial, es decir, antes de pasar la peer review. La postprint es una vez pasada la peer review, esa versión. Y la versión editorial es la que ya se publica a ellos, la que ya publica a la revista, vamos, la que pueden haberle añadido una imagen o lo que quieran. Y luego el dataset es el conjunto de datos intermedios. Es decir, para llegar a una conclusión hemos necesitado analizar una serie de datos o hemos necesitado tener unas estadísticas o lo que fuera. Bueno, pues en algunos casos este dataset también va a ser necesario publicarlo. En las páginas que antes he dado vamos a analizar estas dos, simplemente como ejemplo, para analizar cómo viene la información. Por ejemplo, esta institución tiene mandato y esto, analizando en los detalles de la política que tienen, vemos que obliga a publicar en abierto todo aquello posterior al 1 de octubre de 2006. No exige que sea ni la preprint, ni la postprint, ni la versión editorial, no especifica. Y tampoco especifica el periodo de embargo. Esto, cada una de las que viene aquí, se podría consultar exactamente cuáles son las políticas que tienen. También en Juliet tenemos una información semejante. Aquí lo distribuyen marcando con esta OA que tienen. Entonces, en cuanto a si es necesario el depósito, pues la primera columna indica que sí, necesitamos el depósito. Si alguna de estas entidades nos está financiando. Si además aparece la segunda A, significa que necesitan el depósito de la versión final. Es decir, no valdría ni la preprint, ni la postprint. Tendría que ser la final. Si aprendería activada la tercera columna, significa que no hay embargo. En estos casos, evidentemente, pues sí nos dejan un embargo. Bueno, el embargo no lo he dicho. Es el periodo que transcurre entre que la editorial publica en su revista el artículo hasta que el investigador lo puede publicar en abierto. Ese es ese periodo. En cuanto a la segunda columna, indica si nos dejan con el dinero que nos financian, nos dejan pagar para retener los derechos de autor. Es decir, hay algunas publicaciones que para que el investigador tenga los derechos de autor, no los tenga que ceder, lo obligan a pagar unos gastos. Entonces, a veces hay algunas instituciones financiadoras que permiten que ese dinero salga de la financiación que ellos nos dan y hay otras que no. Y por último, en estos casos, lo que indica es que estamos obligados también a publicar los datos intermedios y si está activada la segunda casilla, pues es que tienes cinco años para publicarlos. Bueno, en cuanto a otro aspecto de apoyo social, vamos a hablar también de Europa. A nivel europeo, hay también un apoyo al Open Access en dos sentidos. Financian costes para la publicación de resultados científicos, incluyendo los derivados del acceso abierto. Esto se incluye en el séptimo programa Marco. Y establecen algunas líneas específicas para la publicación de artículos en repositorio. Comentamos anteriormente que el esquema de metadatos que exigía la OAI, pues era un esquema de metadatos bastante simple y bastante sencillo, pero que había opción de hacer algo más completo que defina mejor los objetos digitales. En estas normativas, primero en el proyecto Driver, que fue de 2007 a 2010, y luego OpenAire, que es 2011-2013, nos dicen exactamente cómo tienen que estar publicados los artículos. Es decir, cualquier proyecto que esté pagado con dinero europeo, que se englobe dentro de estos proyectos OpenAire y Driver, tienen que estar publicados en abierto y además tienen que estar en repositorios que cumplan estas normas. Luego, por otra parte, también a nivel europeo se ha creado Europeana, que es una biblioteca digital que recoge un montón de libros que se están escaneando ahora, normalmente libres de derechos de autor. A nivel español también se está trabajando y se está apoyando el OpenAccess. Entonces, bueno, como primer punto tenemos la nueva de ciencia, que en su artículo 36 se compromete a impulsar el acceso abierto, igual leemos un punto un poquito lo que dice. Dice, los agentes del sistema español de ciencia y tecnología impulsarán el desarrollo de repositorios propios o compartidos de acceso abierto a las publicaciones de su personal de investigación. La investigación cuya actividad investigadora esté financiada íntegramente con fondos de los presupuestos generales del Estado harán publicar una versión digital de la versión final de contenidos. Es decir, aquí ya tampoco nos sirve preprint ni postprint. Tiene que ser la versión final. Que les hayan sido aceptados para la publicación en publicaciones de investigación seriadas o periódicas, tan pronto como resulte posible, pero no más tarde de seis meses. Es decir, el embargo no puede ser superior a seis meses. En el momento que sale la versión publicada en la revista, seis meses más tarde tiene que salir en OpenAccess. La versión electrónica será publicada en repositorios de acceso abierto o reconocidos en el campo del conocimiento, se refiere a los temáticos o en el que se ha desarrollado la investigación o en repositorios de acceso abierto institucionales, es decir, las universidades. La versión electrónica pública podrá ser empleada por las administraciones públicas en sus procesos de evaluación, es decir, en estos momentos todavía no se evalúa, pero podrá serlo. Y bueno, luego lo anterior se entiende sin perjuicio de los acuerdos en virtud de los cuales se hayan podido atribuir o transferir a terceros los derechos sobre dichas publicaciones. Y no sería de aplicación cuando los derechos sobre los resultados de la actividad de investigación, desarrollo y innovación se encuentren protegidos por un título de propiedad industrial. Es decir, si hay una patente por medio, pues se exime al investigador. Esto en cuanto a la ley de ciencia. En el real decreto por el que se regulan las enseñanzas de doctorado, también se obliga a que las tesis doctorales se archiven en un repositorio institucional. Y luego, como otros proyectos, pues bueno, tenemos Recolecta, que es un proyecto conjunto entre Revivino y la FECID, que trata de recoger todos los documentos open access albergados en diferentes repositorios. Luego ya veremos si quiere establecer una estructura por capas. Hispana sería exactamente lo mismo que Europeana, pero a nivel nacional. Y luego tenemos Teseo, que es el depósito de tesis del Ministerio de Cultura, que tienen también en formato digital. Y por último, comentar que, a diferencia de otras aplicaciones, en el desarrollo de repositorios y de proyectos de acceso abierto, las herramientas que se usan, el software que se usa, es de software libre. Hay algunas alternativas comerciales, pero la verdad es que los más implantados son de software libre. Tenemos, por ejemplo, para la edición de revistas en open access, tenemos el open journal system. Y en repositorios, pues hay más que estos, pero los más importantes serían Eprints, DSpace y Fedora. Nuestro repositorio está en DSpace. ¿Por qué tienen éxito estos paquetes de software libre? Pues porque son, por un lado, están respaldados por instituciones de prestigio. Bueno, tienen grupos de usuario, tienen listas, tienen manuales y tienen una documentación actualizada. Salen versiones, además, cada poco tiempo. O sea, no es un producto que se muere. Y ahora ya vamos a ver, pues, cómo se implementa un proyecto de acceso abierto. Existen dos maneras. Lo que le llamamos la ruta dorada, que son las revistas, y la ruta verde, que son los repositorios. La ruta dorada son las revistas open access que hemos comentado. Hay cuatro tipos. Están las revistas ya existentes, que después de un embargo que puede ser seis o doce meses, facilitan acceso a sus ficheros. Este es el caso, por ejemplo, de PubMed Central. Hay otras revistas open access en las que el autor retiene sus derechos de autor, pero paga por publicar. Hay otras revistas open access gratuitas. Aquí está la lista de cuáles son. Viene clasificadas por materias. Y luego hay un modelo híbrido en el que las editoriales, aquí están la mayor parte de editoriales en las que publican los investigadores, dan las dos opciones al investigador. Es decir, si quieren retener los derechos de autor, pagan un dinero y si no, los tienen que ceder. Son las posibilidades que hay en estos momentos. Esta diapositiva la he puesto porque esta, por ejemplo, es una revista open access gratuita. Y tenemos que ser conscientes de que ya empiezan a aparecer en el JCR del ISI. Es decir, nos parece que igual en un principio no es algo muy atractivo, pero bueno, quizás habría que mirar porque igual resulta que ya están con factor de impacto. Y entonces, bueno, en la otra vertiente, en la otra ruta de proyectos de acceso abierto, nos encontramos los repositorios. Es lo que le llamamos la ruta verde. Entonces, son archivos que almacenan objetos digitales, es decir, datos y metadatos. Los objetos albergados pueden ser textuales o pueden ser imágenes, sonidos, etcétera. Y la misión que tiene es maximizar la difusión y el impacto de los trabajos depositados y garantizar su preservación en el tiempo. Hay listas de repositorios. Estos son unos ejemplos de dónde se pueden encontrar. A ver cuáles son. Hay más listas también, pero bueno, con estas son suficientes. Y entonces, en cuanto a repositorios, hemos comentado antes, hay dos tipos. Hay algunos que recogen material científico referente a un área de conocimiento, como hemos comentado anteriormente, el ARSIF, que fue el primero, dedicaba a física y matemáticas. Existe también el IS, que se dedica a biblioteconomía y ciencias de la documentación. Y también está REPEC, que es el área de economía, albergar artículos en el área de economía. Y luego los repositorios institucionales, que albergan la producción científica generada en una institución. Aquí yo voy a decir que un repositorio institucional es un compromiso de la institución por hacer visible la producción de sus profesores investigadores. Implica la puesta en marcha de herramientas que lo permitan y establecer políticas para su desarrollo. Esto necesita la implicación de varios estamentos universitarios. No es un proyecto de un único departamento. Como ejemplo, en nuestro caso, tenemos ADI, que es nuestro repositorio institucional, y que persigue exactamente los mismos objetivos que los demás. Por un lado, el alojamiento de contenidos digitales. Sería muy interesante y aspiramos a ello, a albergar aquí todo lo que es contenido digital. Porque tenemos que pensar que muchas veces tenemos información guardada en nuestro ordenador personal. Cuando vas a acceder, igual, no puedes abrir porque está en un formato ya antiguo. Puede que tengas dos o tres versiones y ya no sabes cuál es la última. Hombre, intentamos que esto sea el lugar de referencia. De que cuando alguien quiere depositar algo, lo mete aquí y luego encuentra la versión y siempre legible. Intentamos dar también un apoyo a la investigación en la docencia. Es decir, que estos materiales que aquí se albergan se puedan usar tanto para fomentar la investigación en otros proyectos como para también docencia. Intentamos dar la difusión de la producción científica que se realiza en nuestra universidad. Yo creo que esto es muy importante, que todo el mundo sepa a qué nos dedicamos. Y luego ya la preservación en cuanto a formatos, lo que he comentado antes. Y ya pasamos a la importancia de por qué es necesario cumplir estándares y ser interoperables. Pues tenemos una estructura, en estos momentos los repositorios están creándose una estructura de capas. Yo creo que a todo el mundo nos parece imposible que un investigador se dedique a ir saltando de repositorio en repositorio, mirando a ver qué tiene y qué le puede interesar de cada uno de ellos. Lo que se hace es otra cosa. Todos los repositorios de un país se van agrupando en una capa nacional. En España tenemos recolecta. El primero que hizo este tipo de capa fue Holanda, que creó el DARE. Luego fue Alemania, creó DINI. Y todas estas capas nacionales al final se agrupan en una única, que es la europea. Y de aquí se pretende hacer una capa mundial. Es decir, nadie va a venir a mirar nuestro repositorio a ver si tenemos esto o lo otro, sino que van a ir a unos foros más generales y luego nos encontrarán. Pero para eso, para que nos encuentren, tenemos que haber cumplido estándares. Si no los cumplimos, no nos ven. No saben que estamos. Por eso es mucho más importante publicar en un repositorio de acceso abierto que sí que cumple estos estándares, que tener un gestor de contenidos o una aplicación que nos hemos hecho en casa que sabemos que está ahí, pero que nadie sabe que está ahí. Y luego, por otra parte, el hecho de ser interoperables nos permite crear pasarelas de manera que una aplicación que necesita un estándar, trabaja con un estándar, pueda alimentarse de otra que tiene otro estándar, pero existiendo ese crosswall o pasarela se permite unificar, digamos, en una única consulta un montón de material. Esto hace posible que Google Escolar no se encuentre, que Moodle sea compatible con todo esto que estamos contando, y por eso es importante también cumplir cuantos más estándares, mejor. Y ya por último, vamos a analizar las ventajas de publicar en abierto. La ventaja principal, yo creo que es evidente, es que llegamos a más sitios. Tenemos una audiencia mayor que cualquier revista, por muy... que cualquier revista suscrita, por muy prestigiosa que sea. Entonces, el aumento de citaciones no siempre es homogéneo. Por ejemplo, en la materia de físicas se alcanza un 250%. Sociología tiene menos, tiene un 175%. Entonces, oscilan desde el 40% más que obtendría biología hasta el 250% más que obtiene físicas. Si a alguien le interesa analizar con más profundidad estos datos, están en esta página, que hay diferentes estudios en los que esto se analiza. Entonces, bueno, pues las ventajas, evidentemente, pues para los investigadores es clarísimo, es el tener más difusión y aumentar la difusión y el impacto de su investigación. La comunicación científica se desarrolla de una forma más rápida. Es verdad que desde que escribes el artículo hasta que te lo ves en papel, pues pasa un periodo que igual en algunas materias no es aconsejable. Se puede ver como un currículo abierto en las sociedades. Es decir, si alguien quiere seguir la trayectoria de una persona, de un investigador, lo tiene ahí. La opción de ser visible y, por tanto, citado, no depende de aparecer en las revistas del ISI o en un nuevo grupo de revistas. Además, aquí no se cita a la revista, se cita al artículo. O sea, la descarga o la lectura es a nivel de artículo o a nivel revista. Y luego, desde el punto de vista de preservación, pues al repositorio le proporciona el archivo central de su producción científica. Si en un momento dado quiere leer un artículo, en vez de buscar por los 18 carpetas que puede tener, sabe que aquí llega y la encuentra. Para las instituciones investigadoras, pues exactamente lo mismo. Si se aumenta la visibilidad y el prestigio de sus investigadores, pues aumenta el suyo. Y esto puede actuar y luego ya comentaremos por qué, como reclamo para fuentes de financiación o profesores, investigadores y estudiantes. Es decir, aumentaría la calidad de la universidad en sí, porque luego ya veremos cómo hay unos rankings en que esto se evalúa. Y para la sociedad, pues también es interesante tener acceso a materiales con copyright. Se acelera y se enriquece la investigación, la educación, se comparte el aprendizaje entre naciones ricas y pobres. Yo creo que aquí esto es importante. Las relaciones pobres jamás van a suscribir a una revista científica porque no lo van a poder hacer. Entonces, yo creo que esto sí es una herramienta que a estos países les viene bien y yo creo que en Latinoamérica yo creo que se está dando este fenómeno. Yo creo que la investigación Brasil, por ejemplo, está desarrollando y bueno, digamos que yo creo que esto es una ayuda. Y luego, pues asegura la preservación a largo plazo de la producción científica de las instituciones. Es decir, un señor, pues ya se jubila, se marcha, pero bueno, su obra queda ahí. Y cuando hablaba de rank, bueno, aquí, claro, vamos a ver por qué los autores no se fían mucho del open access o no se atreven. En primer lugar, yo creo que es que no conocen que tienen otra alternativa a la publicación tradicional o no tienen seguridad en las condiciones legales con las que ceden su trabajo a las editoriales para su publicación. Es decir, no saben exactamente que una vez que han cedido los derechos qué pueden o qué no pueden hacer. Otra razón por la que tampoco muestran demasiado interés es que las agencias como la NECA o la ONICUAL de momento no valoran la publicación abierta. Y luego, pues porque no están familiarizados con las herramientas informáticas y lo consideran o una carga adicional de trabajo o una pérdida de tiempo. En este sentido es solamente recordar, bueno, el factor de impacto recordemos que se consigue sumando el número de citas del año anterior más el número de citas del año previo al anterior y se divide entre todos los artículos que publica la revista que estamos analizando. Es decir, si nosotros tenemos una revista o un artículo que llegue a más gente yo creo que el número de citas va a aumentar. Eso es algo que es así. Y si el número de citas aumenta es posible que cada vez encontremos en el ISI revistas de Open Access con factor de impacto. Ya lo comenté antes pero bueno, yo creo que es interesante remarcar. Y luego también es interesante remarcar que existe un ranking de repositorios en el que se mira la calidad de los repositorios en cuanto a artículos publicados y el impacto que tiene y ella existe un ranking de universidades y en este ranking de universidades uno de los factores que interviene es la visibilidad y así como nosotros en la UPV este año en julio de 2011 está en el puesto 59 de las universidades europeas en cuanto a visibilidad está en el puesto 310 es decir, estamos yo creo que la investigación que se analiza es buena pero se difunde fatal. Y luego por último para evitar estos miedos que puedan tener las personas que deseen publicar en abierto la biblioteca sí que está ofreciendo un apoyo que es un servicio de asesoramiento para Open Access que organiza cursos de formación de este estilo informa a los investigadores sobre los aspectos legales de la revista en la que ellos se han publicado puede digitalizar documentos etc. Y luego en el caso de que el autor no se decida no tenga algún problema no pueda catalogar podría en un caso excepcionar a la biblioteca catalogar los documentos que se precise pero no sería lo idóneo no sería lo idóneo porque la persona que mejor conoce y la que mejor puede escribir el artículo o el trabajo que se va a publicar es el investigador él conoce cuáles son los términos clave lo que quiere remarcar de ese artículo entonces en ese sentido lo ideal sería que la biblioteca ayudara a archivar el trabajo pero que el investigador se involucrara en ello y yo por mi parte no tengo nada más ya mis compañeras seguirán ahora gracias 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 gracias